La mayor parte de los delitos de violencia contra la mujer no son instruidos por juzgados especializados. Entender que violencia de género, los delitos contra la libertad sexual, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo y la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados. Solo el 6,9% de estos delitos llega a los juzgados de violencia sobre la mujer. No se puede entender la violencia de género como ocurre en la sociedad si no sabes realmente lo que es la violencia de género. Si entendemos a la mujer en qué momento de la violencia se encuentra, podemos ayudarla mucho mejor porque así no la prejuzgamos. Es decir, el hecho de tardar en la denuncia, el hecho de que ahora quiera decir que sí y de repente diga que no. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género reclama una modificación en la ley para que todos estos delitos sean instruidos por los juzgados especializados en violencia sobre la mujer. También es necesario que todos los operadores jurídicos como fiscales y funcionarios se formen en perspectiva de género.